Hemos aprobado la ley de la ciencia en las Cortes de Castilla-La Mancha. Se consolida una apuesta importante que traerá a nuestra economía sendas mejoras, tanto en el desarrollo tecnológico como en el desarrollo de la investigación. Nuestra ley de la ciencia traerá como consecuencia la mejora de la financiación. También establecerá la mejora de la gobernanza en investigación, pero sobre todo también por la configuración y la creación de la Agencia de Innovación e Investigación, que tendrá su sede en Puerto Llano, como todos ustedes conocen. Realmente es un gran avance y supone un éxito y una mejora de las condiciones de nuestros científicos y también supone una coordinación fundamental entre el mundo de la empresa, el mundo productivo y el mundo de la investigación. Esta transferencia de conocimiento hace que la ley de la ciencia sea un elemento básico para el desarrollo de la economía de Castilla-La Mancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!